Mitos y realidades sobre la enfermedad celíaca. Mito 1. ¿La enfermedad celíaca es una intolerancia o alergia a gluten? La realidad es que la enfermedad celíaca o celiaquía es una enfermedad autoinmune crónica y multisistémica con base genética desencadenada por la ingesta de gluten. Mito 2. La celiaquía tiene grados. La realidad es que no existen grados de celiaquía. No se es muy celíaco o poco celíaco. Una persona celíaca es más o menos sintomático, pero el daño interno es el mismo. Mito 3. La enfermedad celíaca solo se da en la infancia. La realidad es que la enfermedad celíaca se puede desarrollar y o detectar a cualquier edad, aunque los síntomas de la enfermedad son diferentes en la infancia, adolescencia y en la edad adulta. Mito 4. Los síntomas de la celiaquía son las diarreas y los vómitos. La realidad es que se trata de un trastorno multisistémico, de modo que puede afectar a múltiples órganos y sistemas. No solo las diarreas y vómitos deben ponernos en alerta. Mito 5. Yo no soy celíaca, soy intolerante al gluten. La realidad es que existe el síndrome de sensibilidad al gluten no celíaca, con síntomas similares desencadenados por la ingesta de gluten. No es enfermedad celíaca, pero el tratamiento es el mismo. Dieta estricta sin gluten durante toda la vida. Mito 6. A mí no me pasa nada por tomar un poco de gluten. La realidad es que por un poco sí pasa. Aunque no haya síntomas externos, el daño intestinal es el mismo. Recuerda, dieta estricta sin gluten durante toda la vida. La realidad es que si se hace una dieta estricta sin gluten, de por vida, desaparecerán los síntomas y enfermedades asociadas. Pero no se cura ni tiene medicación. Si el gluten es malo, todos deberíamos comer sin gluten. La realidad es que el gluten solo afecta negativamente a las personas celíacas. Para una persona no celíaca no tendrá ningún beneficio ni peligro eliminar el gluten de su dieta. Mito 9. La dieta sin gluten adelgaza. La realidad es que la mayoría de los panes o bollos sin gluten contienen muchas más grasas y azúcares que sus equivalentes con gluten para conseguir la misma textura y esponjosidad. Mito 10. Muchos restaurantes informan de la presencia o ausencia de gluten en sus platos. No hay problema. La realidad es que en las cartas solo se declaran los alérgenos de los ingredientes de los platos. Esto no es suficiente para la persona celíaca. Siempre debemos asegurarnos de que no hay trazas por la posible contaminación cruzada durante la elaboración. Cómete los mitos. Cómete los mitos. Cómete los mitos. Porque no hay trazas por la segunda. Gracias.